¿La mujer embarazada debe vacunarse? Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Brevemente, conciso y preciso, yo soy Roberto Islas y en esta ocasión tocaremos el tema de la vacunación en la mujer embarazada. Sabemos que las mujeres embarazadas tienen un riesgo más elevado de desarrollar COVID-19 grave. Esto es una realidad, ya lo hemos visto. Entonces, las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna siempre y cuando el beneficio de vacunar a una mujer que esté embarazada, obviamente, supera los riesgos potenciales de la vacuna. Por esta razón, las mujeres embarazadas que tienen un riesgo alto de exponerse al virus, como por ejemplo las profesionales de la salud o aquellas mujeres que tienen comorbilidades agregadas, deben ser vacunadas siempre y cuando hayan consultado a su proveedor de servicios de salud. Y para fundamentar todo esto que les estoy compartiendo, quiero invitarlos a que lean, si es que gustan, un artículo muy interesante de la doctora Flor M. Munoz, publicado en la revista Journal of the American Medical Association de Pediatría. El artículo se titula Can we protect pregnant women and young infants from COVID-19 through maternal immunization? Traducido, el título sería algo así como ¿Podemos proteger a las mujeres embarazadas e infantes de COVID-19 por medio de la inmunización materna? Una parte del artículo aborda el tema de cuándo es el mejor momento para que una mujer embarazada se ponga la vacuna contra COVID-19. La respuesta a esta pregunta es, tomando en cuenta que la transferencia transplacentaria comienza alrededor de las 17 semanas de gestación, la vacunación materna a partir del segundo trimestre de gestación podría ser óptima para lograr los niveles más altos de anticuerpos en el recién nacido. Los niveles más altos de anticuerpos pueden resultar en una mejor oportunidad de protección del recién nacido durante un periodo de especial vulnerabilidad. Aún así, nos quedan bastantes preguntas por responder. 1. ¿Podrían los anticuerpos maternos ayudar a retrasar la aparición de la infección o proteger al bebé de infectarse, tener una enfermedad grave o morir de COVID? 2. ¿En qué medida pueden los anticuerpos transferidos a través de la leche materna proteger a los recién nacidos lactantes? 3. ¿Deberían vacunarse los lactantes independientemente de la infección materna y de ser así, cuál es el mejor momento para iniciar las vacunas infantiles? 4. ¿Existe un posible efecto perjudicial de los anticuerpos maternos sobre las respuestas de lactante a la inmunización activa? 5. ¿Cuál sería la vacuna y el régimen de vacunación óptimos para los bebés considerando su riesgo y necesidades inmunológicas únicas? 6. Si bien la inmunización materna es probablemente la mejor opción disponible para proteger tanto a las madres embarazadas como a las madres lactantes, así como a sus bebés durante la pandemia de COVID, la importancia de recopilar datos para responder estas preguntas para nada debe ser exagerada. 7. La información crítica debe recopilarse a través de estudios clínicos prospectivos o longitudinales diseñados para informar e implementar métodos maternos e infantiles seguros y efectivos, así como excelentes estrategias de vacunación. 7. Entonces, ¿qué podemos concluir? Ya con eso terminamos, pero ¿qué concluimos? 8. Concluimos que el mejor momento para vacunar a una mujer que está embarazada es en el segundo trimestre. 8. Y pues aquí también podemos concluir que seguimos teniendo como mejor opción la vacunación contra esta pandemia. Hay que seguir informando acerca de los beneficios de la vacunación, muchísimos mayores los beneficios que los riesgos. 8. Entonces, aún hay muchas preguntas que resolver, sin embargo, sabemos que vacunarse es la mejor opción que tenemos hasta el momento. 8. Muchas gracias, yo soy Roberto Islas y nos vemos hasta la próxima.